El tesoro hundido ¿Estás seguro de que esta es la única línea aérea que va a Cancui? No se preocupen chicos, cuando fui a las minas de cobre en las montañas A esta nave le hubiéramos llamado una nave de lujo No me gusta la indigestión que tiene Qué extraño, pensé que íbamos hacia el sur a Cancui Así es, mira dónde está el sol, vamos hacia el norte ¡Tío! Ven a todas mis acciones de soya Tío, por favor, despierta Por aquí no se llega Cancui ¿Pero qué están diciendo? Mire a ver al piloto Oiga, déjeme entrar Use el intercomunicador Bienvenidos a Aerolíneas Cancui Generalmente es un vuelo sin escalas a Cancui A un lado Uno, dos, tres Quedo completamente noqueado Oiga amigo, más vale que le dé vuelta a este avión ahora Es un robot Queremos ir en otra dirección Suéltala Bienvenidos a Aerolíneas Otra vez no Miren, la línea de corriente Desconéctalo Desconéctalo Pero sí, pero venda, sentisca Aquí está, abuelo Rápido No puedo controlarlo ¿Cómo volar un jet? Una nave espacial Un aerostático Un globo lleno de helio No dice nada sobre un avión ordinario Ya no tienen de qué preocuparse, chicos Yo me haré cargo de esto Los controles son sencillos Creo que podré llevarlos a Cancui Hey, miren esta etiqueta Este robot fue hecho por la compañía Corazón de Piedra Magnate Esto huele mal Prepárense para un aterrizaje forzoso, chicos Estamos llegando a Cancui Vienen a darnos la bienvenida Listo país desértico Vengan Iremos a la ciudad para poder conseguir transporte Y encontrar mi tesoro No, 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 no ¡Gracias!